buenas tardes a todos bienvenidos y bendecidos en estos pequeños instantes de luz que les doy día tras día qué tal están espero que todo vaya genial como tiene que ir hoy nos trasladamos hacia la carta del 7 de oros el 7 de oros ahí se le ve ahí al hombre que no sabe qué hacer con todo ese dinero que tiene ahí el 7 de oros es una carta un poco lenta es prosperidad económica pero parece ser que no sabemos por dónde tirar en la vida hay indecisión hay pereza el chico está diciendo pero qué hago yo ahora con esto no me apetece hacer nada sabiendo que hay una economía abundante pero no sabemos cómo canalizar esa economía el 7 de oros es pues esperar que las cosas nos vengan del cielo si no activamos algo no nos vendrán del cielo nunca tenemos que activar las cositas un poco y sobre todo tener fe en que se dará en el mejor de los momentos muchas veces tenemos la tendencia a mirar el lado negativo de las cosas no me sale tal proyecto no me sale trabajo mi hijo es un vago mi hija es una vaga no saca buenas notas entonces tenemos que intentar reciclar ese sistema familiar o la situación que tengamos yo les recomiendo hacer el ejercicio de oponopono como les he comentado en ocasiones anteriores anteriores gracias te amo lo siento por favor perdóname con eso arreglarán todo sistema familiar y hoy les he puesto este mantra este bonito mantra para abrir el amor del amor el amor que el amor que rueda 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 y rueda escuchen hay que intentar trabajar un poquito con la llama violeta del saint germain para bueno para que llegue al inconsciente colectivo de todo el mundo y podamos crear un mundo mejor no estamos cerca ya de las elecciones en fin yo ya no ya ya no digo nada señores lo dejo a los maestros ascendidos y ellos harán lo que tengan que hacer esto ha sido el 7 de euros como siempre para cita previa conmigo en el 6 6 4 0 7 5 1 0 1 y también en facebook twitter instagram y youtube que pasen una buena tarde llena de luz y amor hasta otra